Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Buenas noches, doctora. Gracias. Samantha, que yo te conozca, Samantha. Ah, aprendo el... Bueno, a ver, espero que no sea toda vez que mi familia está todo aquí. Aquí está. Aquí está. Entonces, ¿cómo vas a hablar de síndrome cardiorrenal? Sí, bueno. Síndrome cardiorrenal. Ok. Bueno, aquí está. En la parte cardíaca. La parte cardíaca, que fue la que yo pregunté, lo que sucede es que el corazón está funcionando de mala forma, lo cual está causando hipoperfusión. Y como lo vimos la clase pasada, pues, del 18 al 22% básicamente es lo que tiene que el corazón, el corazón que darle al riñón. Al haber una hipoperfusión renal, pues, el riñón está agarrando y está diciendo, ay, no me está llegando. Por lo tanto, hay una disfunción. Y esa disfunción provoca que el riñón diga, pues, necesito más. O sea, necesito que haya, este, que me llegue oxígeno y sangre, ¿no? Entonces, activa el eje renina, ingintesina, aldosterona. Pero este eje, lo único que va a pasar es que no va, o sea, no va a funcionar porque lo que quería era que le llegara, este, que le llegara la suficiente cantidad de sangre y oxígeno, lo cual no sucede porque el corazón está mal y sigue habiendo una descompensación en el volumen. Y por lo tanto, pues, esto no funciona y en el riñón va a ver, va a generar hipoxia, lo cual va después a generar alteraciones renales como la de no poder secretar eritropoyetina, que como sabemos, ayuda a la, este, a la generación de células y también puede afectar al metabolismo del hierro. Lo cual causa fin en la médula ósea. Y entonces, bueno, todo esto lo que va a causar es una anemia, pero no una anemia por hemoglobina como algunos pensarían, sino una anemia por las malformaciones en los eritrocitos, ya que estos no van a estar de una forma adecuada. Finalmente, pues, esta anemia va a generar que, pues, no haya eritrocitos que puedan transportar oxígeno y, por lo tanto, va a ir al oxígeno y causa más hipoxia. Esto se vuelve un círculo vicioso hasta que se vuelve crónico. Ahora, como paréntesis, algo que me faltó comentar de lo de la activación de la renina a infectación aldosterona es que también puede activarse por forma simpática, no solamente por la hipoxia que está generando, al no haber hipoperfusión en el riñón. Y lo que va a causar esta activación simpática es una activación en los receptores alfa y beta, que resulta ser que el alfa es para reabsorción de sodio y que funcione la aldosterona y las betas son para las células yuxaclomeroles que hacen que haya más sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y entonces, porque sí es que está muy largo, pero está muy bonito, y entonces lo que va a pasar es que va a haber una baja eyección porque finalmente, pues, todavía no hay esa cantidad que, bueno, si hay la cantidad, a lo mejor, de sangre, pero el problema es que el corazón no la está pudiendo eyectar. Y entonces esa baja eyección va a causar una baja de tensión arterial, con lo cual el eje renina está intentando compensarlo con vasoconstricción, pero, pues, de todas formas no está funcionando. Al fin y al cabo, la aldosterona reabsorbe sodio y agua y eso aumenta la bolinia, pero ni así tampoco, porque, como recordamos, aparte, el mecanismo de Frank Starling dice que, pues, si hay más volumen, hay, pues, mayor eyección, pero, pues, no está funcionando esto porque el que tiene el problema es a la hora de eyectar, como tal el músculo, y, pues, finalmente, esto aumenta la presión venosa central y la que es de la venosa renal, y entonces no hay un adecuado sistema de túbulos del riñón por los gradientes de presión, más que nada que hablábamos la clase pasada, y esto hace que haya un factor, creo que es el 23, el factor de crecimiento 23, que va a aumentar calcificación y con esto, pues, la fibrosis. Este, y ahora sí, déjenme, les comento rápido, les decía que eran cinco tipos. La primera es cardiorrenal agudo, así se le llama, y realmente es una insuficiencia cardíaca que lleva a una enfermedad renal aguda. La segunda es una cardiorrenal crónica que lleva a una insuficiencia cardíaca crónica que lleva a lesión renal, y, este, luego van, a partir de la tercera, todas tienen que ver con el riñón. La tercera es la nefrocardíaca aguda, la cuarta es la nefrocardíaca crónica, y la quinta es una secundaria que realmente esta es por daño a una enfermedad sistémica como la diabetes, vasculitis, etcétera. Entonces, básicamente esa fue mi investigación. Entonces, podríamos entender que si estoy hablando de un síndrome cardiorrenal, ¿quién es el primer afectado? Normalmente el primer afectado es el corazón, pero le digo que en las otras dos, bueno, en las otras tres más bien, que es a partir de la tres a la cinco, se menciona más que es dirigido el daño hacia el riñón, que al fin y al cabo el riñón es el que produce lo del eje ranina, y eso al final afecta todo lo que había dicho, y principalmente lo del factor 23, que es el que va a dañar al corazón y va a causar fibrosis. Siempre el FB23 es el factor de crecimiento de fibroblastos, y siempre que aumenta nos habla de daño renal, siempre. Y otro factor que se llama de protección, que es el factor cloto. Entonces, hablamos de daño cuando el factor de crecimiento de fibroblastos, siempre que se eleve, siempre te va a hablar de daño renal, y vas a terminar con datos de insuficiencia renal crónica. Pero el factor cloto, que es el contrario, mientras más se eleve, más protección renal. Entonces, siempre que hablamos de un síndrome cardiorrenal, de primera instancia, los que más te condiciones es porque tienes compromiso cardíaco y se va a llevar al riñón, o un cinco, que ya tienes un compromiso renal y repercute finalmente sobre función cardíaca. ¿De acuerdo? Totalmente diferente que cuando hablas con un paciente que te hace falla cardíaca por alguna otra causa. ¿Ok? Bueno, les voy a pedir a todos que me hagan un pequeño resumen de media paginita de su libreta, que yo espero que ya todo el mundo tenga su resumen. ¿De acuerdo? Solo tenemos 10 puntos disponibles extras para sus exámenes y ustedes son 24. Entonces, a partir de ahorita ya solo hay 9, porque ya dimos uno. ¿De acuerdo? Quien quiera participar y ganarse un punto extra sobre examen, podemos ir poniendo tema, un 5 minutos de tema. Bueno, ¿ok? Bueno, ahora sí, entremos, tenemos dos clases. ¿Quién la va a dar? Nosotros, doctora. Ok. ¿Me pueden dar? Ya está habilitado. Ah, ok. Los conozco poquito a poquito, entonces díganme, aquí estoy. Ah, ya te vi, Brenda. Dice aquí, dice Brenda. Ok. Ok. ¿Ya se puede ver? Sí, aquí, precioso. Ok. Ok, entonces, ahí. Yo creo que no me veo con ustedes, ¿verdad? Porque nada más veo mi nombre. No, se ve sin cámara. No lo sé, yo les digo que, a ver, iniciar video. Ah, acá estoy, doctora, perfecto. Ok, ya. Me presenté, buenas noches, seguimos en video, los escucho. Ok. Ok, bueno, entonces, vamos a empezar con el tema de hipertensión arterial secundaria. Y, bueno, este tema lo vamos a estar dando Erenice García, Francisco Piña y yo, Ivette Islas. Entonces, vamos a comenzar. Ay, no le puedo dar. Ahí está. Ok, vamos a comenzar a definir la presión arterial, la cual se va a definir justo como la fuerza que va a ejercer la sangre contra la pared arterial. Y esta, al medirla, nos va a dar dos números. El primero nos va a estar hablando de la presión sistólica, que es el momento de presión máxima. Y la segunda nos va a estar hablando del momento de presión mínima, y es la presión diastólica, ¿vale? Entonces, la presión arterial va a estar compuesta por dos cositas. Una, el gasto cardíaco, que no sé si alguien me pueda recordar qué es. Yo, yo te recuerdo. Es el volumen de sangre bombeado por minuto por los ventrículos. Exacto. Y la resistencia vascular total, que igualmente, si alguien me puede recordar qué es. ¿Es la fuerza que opone un vaso al paso del flujo de sangre? Exacto. Entonces, hasta ahí, todos vamos en la misma página. Entonces, vamos a continuar. Que, bueno, la presión arterial va a estar, o bueno, sus diferencias van a estar reguladas. Y, pues, van a ser varios factores los que las van a estar regulando. Y estos los vamos a dividir en tres o en dos, según la literatura que ustedes estén consultando. Que se hará a corto, a mediano y a largo plazo. O a corto y largo plazo. Entonces, a corto plazo vamos a tener el sistema nervioso autónomo. El cual va a estar detectando estos cambios de presión. Por medio de varios receptores en las carótidas, en el arco aórtico. Y también en la aurícula. Y la regulación a mediano plazo. Que vamos a tener el sistema renal, que tensina, aldosterona. Y la hormona antidiurética. Estas nos van a estar ayudando a retener sodio. Esto también, pues, va a estar ayudando a que se retenga agua. Y esto va a aumentar el volumen. ¿Vale? Y la regulación a largo plazo, que es la regulación renal. Y aquí vamos a estar hablando de natriuresis y diuresis a presión. Que, bueno, igual más adelante vamos a estar ahondando un poquito más. Y ahí otra vez. Aquí. Ahora, la presión arterial va a estar cambiando. Según la edad. ¿Vale? O tenemos que estar conscientes de esto. Porque, pues, evidentemente. Un pacientito pequeño. Pues, no va a ser lo mismo que un pacientito adulto. ¿Verdad? Entonces, aquí. Por parte. Es bien importante, doctor. Perdón que te interrumpa. Pero es bien importante. El saber que tenemos que percentilar a los pacientes. Tenemos la mala costumbre de que solo le temamos la presión. A los pacientes adultos. Y entonces, desde recién nacido, tenemos que empezar a tomar la presión. Hay una presión que se llama de aclaramiento, finalmente. Que es ponerle un brazalete, una presión en el piecito. Y, finalmente, cuando se va poniendo más, pierde la coloración, le empezamos a liberar esa presión. Y ya cuando tiene mejor colores, cuando tomamos la presión media. Que así se le toma la presión a los recién nacidos. O se les tomaba. O sea, actualmente ya hay brazaletes. Es muy importante. Hay brazaletes para recién nacidos. Entonces, sí es bien, bien importante el que tomemos las presiones desde recién nacidos. Porque esto nos puede ser un parámetro para ver si tiene alguna alteración desde el punto de vista renal. En general, una mnemotecnia. Si eres hipertenso y eres pediátrico, la bronca es renal. Si eres hipertenso y eres adulto, la bronca es cardiológica. Uno no excluye al otro. Pero son cuestiones prácticas y rápidas. Por eso tenemos que aprender a percentilar las presiones arteriales en un paciente. ¿Cuándo consideraríamos hipertensión en un paciente pediátrico? ¿Cuándo lo considerarían hipertensión? Por arriba de la percentila 90. ¿Ok? ¿De la percentil qué? De la percentila 90. Gracias. Sí, claro. Siempre hablando para la edad. Para la edad, por supuesto, hay tablas. Les voy a mandar un artículo que creo que no se los había mandado. Ahorita se los estoy enviando. Son las guías que digo, lo más actual. Son 2021 de hipertensión en el paciente renal crónico. ¿De acuerdo? Para que los tengan, que les sirva de referencia. No sé si ya se las mandé. Me confirmarán ustedes. Pero son las guías de referencia para hipertensión en el paciente con enfermedad renal crónica. Para únicamente este... Ahí les pongo un día. Yo sé que prepararon la clase, pero es para enriquecer la clase que están dando. ¿Ok? Bueno, ahí les va a llegar. Entonces, en paciente... Sentí la 90. Para la edad, hablaríamos de hipertensión. ¿Ok? Y para un paciente adulto, ¿cuáles serían los parámetros normales? A partir de 140, 90. Bueno, eso ya es hipertensión, doctor. Las nuevas guías dicen que es a partir de 130. 130. Exactamente. Lo nuevo que se modificó aproximadamente hace dos años. 130, 80 es lo máximo que puedes tener como presión. Por arriba de esto ya eres hipertenso. Efectivamente, antes era 140, 80. A partir de hace dos años, se modificaron y ya se considera hipertensión por arriba de 130, 80. ¿De acuerdo? Y para paciente pediátrico, por arriba de la percentila 90, ya estás hablando de hipertensión. De la percentila, de acuerdo a su edad y género. ¿Ok? Ahora sí. Sigo escuchando, perdón. Sí. Entonces, aquí está una tablita de presión arterial media y buenos signos vitales, que no los incluí, pero por ahí les mandé el archivo. Y bueno... Para que se impriman y lo peguen en su libreta. Presión arterial por edades. Ok. Cosa que voy a revisar. Ok. Entonces, bueno, estas tablitas están proporcionadas por la Organización Panamericana de la Salud, junto con la OMS. Y pues del lado derecho de su pantalla van a estar viendo las presiones para hombres y del lado izquierdo para mujeres. ¿Vale? Ahora, aquí... Bueno, de hecho, esta es una pregunta para la doctora. Que, por ejemplo, para adultos mayores, yo... O bueno, encontré un dato que mencionaba que mayores de 65 años se recomendaba mantener la presión sistólica menor de 130, pero pues no sé si sea mucho. Menor de... Acuérdate, siempre vamos a hablar de hipertensión con cifras sistólicas y hipotensión con cifras diastólicas. Siempre tenemos una mala costumbre que te dicen, oye, está hipertenso porque la diastólica está en 110. Bueno, hace 60,300 años que le sirvió la sistólica. Siempre que hablamos de hipertensión, vamos a hablar de cifras sistólicas y de hipotensión, cifras diastólicas. Tu objetivo, independientemente de la edad que tiene el paciente, va a ser mantener 130, 80. Pero también tienes que considerar que el adulto mayor ya son pacientes que tienen datos de aterosclerosis o que tienen comorbilidades. Pero siempre hay que tratar de mantener los 130, 80. Ah, ok. Doctora, yo traigo una duda ahí. Cuando son los pacientes adultos, entre más adultos se da, se da como un rango de mayor, o sea, como más flexibilidad o no, de todas maneras se tiene que mantener siempre la presión lo más bajo que se pueda. No, no es bajo, dentro de parámetros normales. Nunca piensen que hay que mantener los hipotensos, se van a sentir de la patada. No, 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 dentro de rangos normales. O sea, muchas veces, ¿qué nos pasa, por ejemplo, con los adultos? Yo a la mañana solo veo pacientes adultos. Entonces, ¿qué te pasa? Se detectan con presiones de 130, 80, 120, 80 y se sienten mal. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a manejar presiones de 180, 100, 160, 90. Pero eso no es normal. O sea, no debemos acostumbrar nunca a un paciente a estar hipertenso. O también lo que es muy frecuente, de repente los tienes controlados y como se toman la presión en 130, 80, ah, bueno, entonces no me tomo el medicamento porque estoy normal. Pasan uno, dos, tres días y de repente te hacen crisis hipertensivas. Entonces, siempre tratarlo de mantener con medicamentos si los requiere dentro de los parámetros normales para la edad. O sea, nunca piensen de que, ay, como está adulto, está bien que esté en 150, 100, 150, 90, porque ya tiene 84 años. No, el parámetro normal por arriba de 130, 80 es hipertensión. Entonces, siempre con medicamentos, sin medicamento, vamos a tratar de llegar al objetivo base de control de la tensión arterial. Y es muy frecuente que, y otro ojo, doctores, este otro, a ver, déjenme ver las caras a todos los que están aquí. Aquí veo, a ver, es que no sé cómo sacarlos completos. ¿Aquí? ¿Deje de compartir pantalla? ¿Este? A ver. Pero salen como, salen solo seis. ¿Pueden ver a todos cuando agarra y no sé si ve una flechita? Ay, bueno, ya dejaron de compartir. Creo que ahora sí ya nos puede ver a todos. A ver, no. A Samantha ya no le puedo preguntar. No, no los veo, doctores. Bueno, es que hay un cuadrito donde salen todos. Pero aquí voy a agarrar al primero que veo, ¿eh? Un, dos, tres. Aquí veo, no, no sé ni sus nombres. Natalie Campis. ¿Tú no estás dando clase hoy? No. ¿Quieres ganarte un punto extra sobre examen? No sé nadie, ¿eh? Yo agarré aquí. Ok, quiero que me hables de crisis hipertensiva. ¿De acuerdo? Sí. Manejo, tratamiento, diferencias entre emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva, ¿ok? ¿Con quién de tus compañeros le ofertarías otro punto extra? Dime un nombre rápido. No. Samantha ya no se puede. Un, dos, tres, agárrate el primero que esté ahí. Edith, porque ansé la mano. Bueno, ok. Entonces, ¿quién está Edith? Ánseme la mano de Edith, que no la veo ni la conozco. ¿Dónde estás, Edith? No, pues, no veo. Aquí estoy, doctora. Ah, ok. Edith, tú vas a trabajar cinco minutos la próxima clase, ¿de acuerdo? Necesito saber vida y obra de la crisis hipertensiva, diferencias de crisis hipertensiva y emergencia hipertensiva. Es punto extra para cada uno sobre examen, ¿de acuerdo? Pero quiero ver las diferencias de tratamiento. Una va a ver paciente pediátrico y el otro paciente adulto. O si no necesito ver diferencias, los trato iguales. ¿Ok? Ahora sí, volvamos a la clase. Aquí tengo a... Bueno, eso es porque vemos, si se me ocurre otra pregunta sobre la marcha, la vemos. ¿De acuerdo? No sé cuánto... Ahorita ya he dejado a dos niñas, después veo si hay dos niños por ahí y les encargamos otra vez dos preguntas. ¿Ok? Bueno, sigamos con la clase. Ahí. Y, bueno, esta clase habla de hipertensión. Entonces, vamos a hablar de hipertensión esencial y secundaria, ¿vale? Ok. Ahora, la hipertensión arterial esencial va a ser del 90 al 95% de los pacientes que tienen hipertensión. Va a ser justo esta, la esencial. También la vamos a encontrar como primaria o idiopática. Y la vamos a definir como, pues, la elevación mantenida a la presión arterial por encima de límites normales. Pero esta no va a tener una causa detrás específica. Y, bueno, incrementa el riesgo de sufrir cardiopatías, encefalopatías, nefropatías, entre, pues, otros daños. Y, bueno, también vamos a considerar que factores de riesgo, pues, tenemos en parte la edad, que sean pacientitos gorditos, que, pues, fumen. También, si son mujeres o no son mujeres, si son de raza negra, si tienen antecedentes heredofamiliares. Ahora, ¿por qué menciono esto? Pues, porque como mencionamos en la definición, no tienen una causa específica. De hecho, se le atribuye a causas ambientales, a factores ambientales, y a genética o, bueno, antecedentes heredofamiliares, ¿vale? Y, bueno, aquí justo está la clasificación de hipertensión arterial de la guía europea del 2018. Y, bueno, aquí encontramos las categorías de presión arterial óptima, presión arterial normal, presión arterial normal alta, que aquí, por ejemplo, ya se menciona de 130 a 139 en la sistólica, y de 85 a 89 en la diastólica. Pero no le podemos poner como normal alto. Siempre hay que tirarle a buscar. ¿Por qué? Porque todos los hipertensos le van a pegar al corazón y al riñón. Entonces, mucha gente está acostumbrada. Por eso se modificaron las guías, precisamente. Tu objetivo es mantenerlo dentro de parámetros normales. A lo mejor considera, sí, el paciente ha tenido mucho tiempo, ya tiene aterosclerosis, ya tuvo infartos, a lo mejor ya fue posquirúrgico con alguna cirugía cardíaca. Le vas a dar chancecito de mantenerlo un poquito más alto, 140. Sí, pero no debe ser el objetivo real, doctores. Lo máximo, vámonos a la normalidad con uso de medicamentos, ¿de acuerdo? Si es necesario, medicamentos. Si no, lo primero, hoy justamente de una plática de medidas de prevención renal. Hoy, doctores, nos debemos de felicitar y debemos de hablar. Hoy es el Día Mundial del Riñón y son días que se ponen para hablar de función renal. Entonces, es un día de festejo, es un día mundial. Es un día que se debe hablar siempre. Acuérdense, Día Mundial del Riñón, hay que hablar de temas renales a nivel mundial. Y este año se dedicó específicamente a las medidas de prevención o vivir con un daño renal. Aprender a vivir bien en pacientes renales. Entonces, ese es el objetivo. Si mi paciente es hipertenso, lo voy a tratar de, aunque sea con medicamentos, con nutrición, con ejercicio, siempre tenerlo dentro de parámetros normales, ¿ok? Bueno, te sigo escuchando. Perdón. Sí, está bien. Y bueno, también tenemos dividido la hipertensión a tres grados y aparte la hipertensión sistólica aislada. Y bueno, ahorita no se me desesperen. Vamos a hablar también de un poquito de psicopatología y su tratamiento más adelante. Ahora también vamos a hablar de la hipertensión arterial secundaria. Vamos a definirla. Esta hipertensión va a estar presente del 5 al 10% de pacientes con hipertensión. Y va a estar asociada a una causa específica. Entonces, la literatura menciona que si podemos curar la causa, pues también podemos curar la hipertensión. Y esta definición nos abre camino a dos situaciones. Una que son causas clásicas. ¿Qué van a ser? Si diagnosticamos estas causas de manera oportuna, las podemos curar y por ende también la hipertensión arterial secundaria. Y bueno, aquí vamos a tener tres tipos de causas que son las renales, las hormonales y otro tipo de causas. Las renales van a ser la glomerulonefritis aguda y la estenosis de la arteria renal. Por parte de la hormonal es el aldosteronismo primario, el fluocromocitoma y el síndrome de Cushing y tiroidismo. Aquí puede ser hipertiroidismo o hipotiroidismo. Y por último, la acuartación aórtica. Ahora, la segunda situación es que la condición o la enfermedad, el padecimiento, va a estar asociado a factores de riesgo cardiovascular. Entonces, la resolución de esta causa no va a incluir la hipertensión. ¿Vale? O sea, no precisamente se va a curar esta hipertensión. Bien, y aquí vamos a tener a la enfermedad renal, la apnea del sueño y la obesidad. Ahora, en la diapositiva pasada hablábamos que uno de los factores de riesgo es justo un paciente regordete, un paciente obeso, para la hipertensión arterial esencial. Pero sin, o sea, a pesar de esto, no hay que descartar que nos puede estar enmascarando una causa de hipertensión arterial secundaria. ¿Vale? En serio, pues hay que considerarlo también. Y, ok, vamos a hablar ahora de la que se dice es la causa más frecuente de hipertensión secundaria, la hipertensión renovascular. Ahora, esta hipertensión renovascular va a ser resultado o consecuencia de una enfermedad renovascular. Entonces, ¿qué es una enfermedad renovascular? Es un síndrome que va a tener múltiples etiologías, pero que van a tener como común denominador el compromiso de la arteria renal y o sus ramas. Entonces, comprometer la arteria renal nos va a dar o nos puede dar dos posibles consecuencias, la hipertensión arterial y la nefropatía isquémica. Entonces, bueno, de estas consecuencias, al disminuir el lumen y al disminuir el flujo sanguíneo, va a haber un grado variable de pérdida de la función renal. Ahora, mencionábamos que la hipertensión renovascular, pues es como aquí la causa y esta tiene origen, o bueno, el más común es la estenosis de la arteria renal. Y esta a su vez se va a dar, ya sea por uno de estos dos motivos, ¿vale? La estenosis aterosclerótica o la displasia fibromuscular. Aterosclerótica, pues no va a ser, o bueno, es indistinta de cualquier otro proceso aterosclerótico, cualquier otro hecho vascular del cuerpo. Pero pues aquí, evidentemente, nos va a estar afectando el riñoncito, o bueno, la arteria renal. Y también tenemos la displasia fibromuscular. Esta no es una enfermedad aterosclerótica ni inflamatoria. De hecho, es muy rara, se asocia a causas genéticas. Y aquí lo que pasa es que va a haber partes de la arteria que se van a estar estenosando y otras que se van a estar ensanchando. Entonces, pues nos va a dar como una figurita de salchita que pueden ver en la imagen de la izquierda. Y bueno, vamos a empezar a hablar de fisiopatología. Entonces, los dejo con mi compañero. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, hola. Te escucho un poquito lejos, pero sí te escucho. Ah, bueno, ok. Pues, bueno, como ya dijo mi compañera, a mi vez, pues, en la fisiopatología como tal es, bueno, esta enfermedad... Te escuchan lejos, perdón. Casi no te escucho. Esta enfermedad renovascular, ¿sí me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan ahí ya mejor? Sí. Sí, creo que sí. Sí, ya poquito más. Ok. Bueno, pues, como ya mencioné mi compañera, pues, esta enfermedad renovascular, pues, como tal es un síndrome que compromete a quien, pues, a la arteria renal. Y, bueno, dado esto, pues, se disminuye el flujo sanguíneo en general de todo el riñón. Y ya mencioné mi compañera, por dos principales motivos. Uno, por un proceso arteriosperiótico, por la displasia fibromuscular. Y, bueno, esto genera igual lo que es la hipertensión arterial y nefropatía isquémica. Pero, bueno, vamos a ver más detallado esto. Entonces, la fisiopatología fue descrita por Paul Blatt en 1934. Y fue quien produjo la hipertensión arterial secundaria experimental en perros, mediante que la, mediante el estrechamiento de las arterias renales. Y lo hacía a través de un clip. Colocaba un clip en la arteria renal, lo que producía la disminución del flujo y, en otros casos, una inhibición totalmente del flujo. Entonces, la hipertensión arterial, este reno vascular en humanos, está causada principalmente por la liberación incrementada de la renalina procedente de quien? Del riñón, este, está ahí con el clip superfundido. Esto, a su vez, igual provoca una, una suficiente isquemia, pues, para producir una disminución en la, en lo que es la presión del pulso contra las células y octalomedulares, este, en las arteriolas aferentes renales. Uno de los experimentos de Paul Blatt fue la reducción en la presión de la percusión renal en un 50% de esta. O sea, que poniendo un clip en una arteria renal, lo, ese riñón, pues, como tal, ya no va, no va a estar, va a estar hipoperfundido. Y el que va a sobreexpresarse, pues, va a ser el otro riñón. Esto, esto induce, pues, un aumento inmediato y persistente de la, de la secreción de renina, pero del riñón isquémico. Igual, después, con el tiempo, estos niveles de renina van a caer y, pues, se van a acompañar de lo que es la expansión del volumen corporal y aumento del gasto cardíaco. Entonces, por lo tanto, lo que va a estar más alterado en esta, en su patología, pues, va a ser el sistema renina angiotensina-aldosterona. Ya que al aumentar, pues, la renina vamos a tener un aumento de lo que es la angiotensina y también de la aldosterona. Recordemos, un paréntesis, que también el riñón, pues, se va a comunicar con el, bueno, se comunica con el sistema nervioso central por días aferentes renales, lo que produce igual un aumento de la actividad simpática. Y, pues, bueno, volviendo al sistema de renina angiotensina-aldosterona, el aumento de la renina, pues, provoca el aumento de la angiotensina. Y la angiotensina, pues, lo que provoca es la vasoconstricción renal y aumento de las resistencias vasculares periféricas mediante sus receptores alfa-1. Igual, después de que se aumentan las resistencias vasculares periféricas, vamos a disminuir lo que es la tasa de titulación medular, por lo que hay una disminución en la pérdida de agua a través de la orina y, pues, aumenta la volumen del cuerpo. Por lo tanto, aumenta tanto la sístole como la diástole, aumenta el gasto cardíaco y lo que nos lleva al aumento de la presión arterial. ¿Cuál sería la principal causa de hipertensión en el paciente renal crónico? ¿Perdón, doctora? ¿Qué se imaginan que sería la causa principal de hipertensión en el paciente renal crónico? ¿La sal? No. ¿La angiotensina? No. El aumento de la renina, ¿no? Aumento de volumen, doctores. Aumento de volumen. ¿De acuerdo? Todos estos mecanismos son mecanismos que se están dando para tratar de, digamos, de compensar cuando hay una hipertensión renal. Pero en el renal crónico, acuérdense, están disminuyendo el número de nefronas. ¿Por qué? Porque ya hay fibrosis, hay pérdida de esta estructura renal. Y la principal causa de hipertensión en el renal crónico es por volumen. Porque ya disminuyó su tasa de filtrado glomerular, precisamente por la pérdida de nefronas. Y entonces, si tú le das más volumen, se va a hipertensar. ¿Ok? ¿Cuál sería el tratamiento inicial en un paciente renal crónico que esté hipertenso? ¿Diuréticos? Claro, doctores. ¿Ok? Entonces, la principal causa de hipertensión en un renal crónico es el volumen. Y ya después entran todos estos mecanismos compensatorios, que por eso damos de primera elección y hecas y aras. ¿Por qué? Porque lo que queremos finalmente es dar tratamiento específicamente. ¿Qué hacen los yecas y aras? Vas o dilatan la arteriola diferente. Entonces, de primera elección empezamos con diuréticos y después nos vamos a yecas y aras. ¿Pero sería el mismo tratamiento en un paciente con insuficiencia renal aguda? ¿Que esté hipertensado? No, no porque podríamos hacer que cayera en una... Bueno, o sea, lastimáramos más el riñón. Entonces... Claro. Entonces, en un renal agudo no le voy a dar diurético. ¿Por qué? Porque si es una falla preramal, le estoy sacrificando más el volumen. Y entonces disminuyo la bulemia. Tampoco le voy a dar ni hecas ni aras. ¿Por qué? Porque como vasodilata en la arteriola eferente, voy a disminuir el volumen, la precarga, en un paciente que ya tiene alterada la tasa de filtro glomerular. Está disminuida y todavía se la disminuyo más. Es como darle golpes y me lo agarro a trancasos después. Entonces, para un renal... Doctor, entonces comentó. Ajá, te escucho. Disculpe. ¿Dijo que era yecas y aras o yeca? Yecas son en alapril, captopril y sinopril. Y midores de la enzima de renal agitesina, de los teron. Y de los receptores. Los aras, los sartán y versartán. Perdón, ya estoy muy amaneada con mis... Versaltán, va el sartán. ¿Mande? Sí, lo entendí perfecto. La miuda es si sean los dos juntos o... No, no, no. Antes había la tendencia de darlos juntos, pero actualmente ya no. ¿Por qué? Porque tienes riesgo de hipercalemia en el paciente renal crónico. Sí puedes dar un diurético con un... Por ejemplo, un estadio... Bueno, vamos a hablar un momento de insuficiencia renal crónica, pero es que, bueno, perdón, estamos hablando de hipertensión, pero es el módulo de nefrología y aquí es donde yo me meto. Entonces, la hipertensión en el renal crónico, finalmente la primera causa es volumen. Sabemos que hay disminución del número de nefronas. Ya no tienen esa... Disminuye esa tasa de filtrado glomerular y por lo tanto, o sea, lo que voy a tratar de estadificar cuando están en estadios 3 a 5, de primera instancia voy a dar tratamiento diurético y después le voy a agregar como tratamiento antihipertensivo algunieca y un ara, después me voy a beta bloqueadores, pero actualmente la mejor forma de proteger la función renal o la reserva renal residual con paciente hipertenso con enfermedad renal crónica, pues finalmente nos vamos con los inhibidores de los receptores de angiotensina, que son los aras, los sartán y versatán, y le vamos a dar un diurético. Pero en un renal agudo no vamos a dar... Digamos, le daríamos un llegue con diurético, si responde ya la hice, va a responder. Si no, no le voy a depletar más del volumen porque voy a perpetuar esa falla renal aguda. Entonces, de preferencia, no le voy a dar diuréticos, ni le voy a dar ni ECAS, ni aras. Esto es bien importante. En renal agudo no doy ECAS, no doy aras, y solo doy una dosis de diuréticos. Si responde, va a seguir respondiendo y puedo seguir manejando diuréticos. Si no responde, ya no le voy a dar diuréticos porque voy a depletar volumen y a perpetuar la falla renal aguda, a diferencia del renal crónico. ¿Sí me explico bien, doctores? Sí, doctora. Gracias. Sigamos. Porque teóricamente yo dije que no iba a hablar y que les iba a respetar su tiempo. Entonces, vamos a dar cinco minutitos más para lo que termina de la clase y poder pasarla así bien. Bueno, eso fue por parte del aumento de la invencina, pero por el aumento de la aldosterona igualmente provoca la reabsorción y retención tanto de agua y de sodio. Y pues es el mismo mecanismo. Va a aumentar la bulemia, aumenta la diastole y la sístole, aumenta el gastrocardíaco y pues aumenta la presión arterial. Claro. Puedes pasar a la siguiente y ver, por favor. Bueno, ahora vemos el cuadro clínico y el diagnóstico. En la hipertensión genovascular, se debe sospechar obligatoriamente en hipertensión, más los siguientes parámetros que les pongo, pero el principal es el suplo abdominal, que, bueno, es de los aspectos más comunes, tiene un importante valor discriminatorio y va a ser audible hasta en el 46% de los pacientes con hipertensión arterial secundaria, a cambio de un 9% en los pacientes con hipertensión arterial esencial. Este suplo tiene ciertas peculiaridades porque provee orientación diagnóstica, ¿no? Tiene una alta tonalidad, principalmente es diastólico, aunque puede ser igual, ahí leí en otras, en otras fuentes que igual puede ser diastólico, y tiene irradiación lateral. Y pues igual encontramos lo que es la asimetría renal, la hipertensión arterial maligna o acelerada, cambio de evolución haciéndose resistente a la terapia, y la respuesta anti-hipertensiva exagerada de los siecas. Esto más adelante se hablará en lo que es el tratamiento. Y, bueno, los siguientes. ¿Me puedes pasar la siguiente y ver, por favor? Bueno, ahora, hay dos autores, bueno, lo que es Mani Pierre, no sé cómo se pronuncia, y, bueno, ellos en 1992 formularon una guía diagnóstica, la cual se basó en claves clínicas exagerentes de lo que es la hipertensión renal vascular. Ahora, de esta manera, obtenemos un determinado índice de sospecha clínica, y que justificará los exámenes correspondientes que seguirían para el diagnóstico. Y, pues, bueno, ellos nos dieron un índice bajo, un índice moderado y un índice alto. En el índice bajo, pues, como tal no va a ameritar evaluación posterior, no ameritan exámenes diagnósticos complementarios. Y el índice moderado, pues, sí se recomienda exámenes, pero estos no deben de ser invasivos. Ahorita les hablaré cuáles son estos. Y el índice alto, que sí considera, considera prudente realizar un, un, este, un examen, pero aquí sí son más que nada invasivos, como la arteriografía. La siguiente. Bueno, entonces, vamos ya de lleno al diagnóstico. Aquí las pruebas diagnósticas para la enfermedad renal muscular pueden ser, este, tres, que son las claves clínicas, que como tal son los datos que les acabo de mencionar en las dos diapositivas pasadas. Y luego vamos a, a los exámenes de tamizaje. Aquí encontramos uno, bueno, encontramos tres principales. Uno de ellos es el ecodopler, de color de las arterias renales, en donde, bueno, la velocidad de un fluido dentro de un tubo, o sea, dentro de esta arteria, aumentará al, al reducir su diámetro. Y esto es lo que pasa, pues, en la estenosis, que es una de las, de las principales causas de esta enfermedad renal muscular. Esto lo podemos, no, 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 la anterior. Ahí. Pues esto lo vamos a poder evidenciar a través de, de este ecodopler. Y ahora, esta tiene una sensibilidad de, de punto 91 y una especificidad de punto 95 para precedir este enfermedad renal muscular con una reducción de mayor del 60 por ciento de la luz del vaso. Aquí sí tenemos problemas en este ecodopler porque, bueno, uno de los problemas puede ser el, el operar este, dependiente, hacia nosotros solo. Otro es que pierde sensibilidad en, en pacientes obesos. Igual si hay, este, múltiples arterias renales. Ya, ahora sí me entiendo. encontramos otro que es el renograma iso, isotópico, fre y post-captopril, en el cual, pues, tiene una, tenía una sensibilidad y eficicidad de baja, que encilaba entre los 0.5 a los 0.7. Y ahí se introdujo un, otro parámetro, bueno, otro examen que es mejor que es la medicina de aquelidad de renina plasmática, fre y post-captopril. Esta, lo que más que nada nos dice es que un valor elevado de la actividad de la renina plasmática pre y post-captopril es poco sensible y específica como un examen de tamizaje. ¿Y esto por qué? Bueno, ya que esta actividad de renina plasmática puede estar elevada en un 75% en pacientes con hipertensión arterial reno muscular y un 20% en los pacientes con hipertensión arterial esencial. Entonces, para separar ambas, ambas estadísticas, ambas poblaciones, lo que se implementó fue medir la reserva renal de renina mediante un estudio funcional no invasivo que es el test de captopril. Entonces, en la, y aquí como, como resumen, pues, el hipertensión esencial en las condiciones que, que se mencionaron anteriormente, agotará su renina y como tal lo aumentará significativamente después de la toma de un captopril, a diferencia o al contrario de lo que sucede con el paciente con hipertensión arterial reno muscular, que, pues, que este sí presenta lo que es un aumento exagerado de la actividad de renina plasmática post-captopril, o sea, después del captopril, ya que el riñón, pues, como vimos, está con un alto contenido de renina al estar hipoperfundido. Esto tiene una sensibilidad y exclusiva del 90%. Se te pierde, perdón, se te pierde la voz o te separas del micrófono porque prácticamente no te escuchan. Pero es una prueba de captopril precisamente en el estudio de Gamma-Grama para ver si hay estenosis o no de la arteria renal. No es tan frecuente, pero es una forma de diagnosticarlo. Pero sí, finalmente, el éxodo es muy, muy útil porque eso te está hablando de perfusión. La siguiente, por favor. Y, bueno, ya por último encontramos los exámenes confirmatorios que estos nos permiten visualizar las arterias renales y sus eventuales lesiones. Y, bueno, cuáles encontramos aquí es la angiotag o la angioresonancia magnética y la angiografía directa. Como tal, la angiotag o la angiografía por resonancia magnética, pues, son los métodos rutinarios para el diagnóstico confirmatorio de lo que es la enfermedad renal vascular con una sensibilidad y especificidad del 90%. Aquí, el angiotag, pues, es el examen de primera lección y, en cambio, a la resonancia magnética se reserva cuando hay una contraindicación absoluta, ya sea como alergias o una contraindicación relativa, como en caso de la enfermedad renal crónica, en estadio 3. Ahora, si estos exámenes muestran una estenosis mayor o igual al 50% de la luz del vaso, se debe considerar una angiografía diagnóstica terapéutica cuando esté indicado una revascularización. Y, bueno, luego tenemos la angiografía directa, que, pues, es el gol de estándar diagnóstico de enfermedad removascular. Esta permite continuar con revascularización endoarterial si la estenosis es mayor al 70% o si la estenosis oscila entre si es menor del 70% y mayor del 50%, con un gradiente transicional mayor o igual al 20, mayor o igual a 20 milímetros de mercurio post y pre-estenosis. Y, bueno, a continuación ya mi compañera les hablará sobre el tratamiento. Buenas noches. Bueno, siguiendo con el tratamiento de la hipertensión arterial esencial, vamos a ver que se recomienda realizar modificaciones en el estilo de vida como un complemento de la farmacoterapia en pacientes con hipertensión. Acabamos sobre algunas para no estarles diciendo en cómo el abandono del trabajo, la reducción del peso, la moderación del consumo de salud. Y, bueno, el objetivo del tratamiento farmacológico es prevenir las complicaciones cardiovasculares y renales a largo plazo. La elección de un determinado tipo de fármaco será individualizado en cada paciente y según las guías europeas, la recomendación para el manejo del paciente con hipertensión arterial en primera línea va a ser los antagonistas de angiotensina o los calchentagonistas. Siguiendo con una terapia dual que es la combinación de un antagonista de angiotensina más un calchentagonista y finalmente en un tratamiento de terapia triple es la combinación de un antagonista de angiotensina, un calchentagonista y un diurético tiacídico. La siguiente, por favor. Bueno, hay que recordar que la presión arterial va a depender de dos elementos del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares periféricas. Así que nosotros tenemos que escoger fármacos que actúen sobre estos elementos. Los fármacos que van a reducir el gasto cardíaco son los diuréticos y los bloqueadores de cadenérgicos mientras que los que reducen las resistencias vasculares periféricas son los calcioantagonistas, los A2, los IACAS y bueno. Vamos a ver que los bloqueadores beta-reanérgicos van a disminuir la presión arterial al disminuir el gasto cardíaco. Esto se logra al disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la contractilidad. Además, los beta-bloqueadores también tienen un efecto sobre el sistema nervioso central y tienen una inhibición en la liberación de la reanina. Los diuréticos, en este caso las TESIDAS, van a inhibir la bomba de sodio cloruro en la porción distal del túbulo contorneado y con ello van a intensificar la excreción de sodio y esto va a servir porque van a reducir la bolemia y así va a bajar la frecuencia cardíaca y si esto baja también va a bajar el gasto cardíaco. Mientras que los calcioantagonistas van a disminuir la resistencia vascular al bloquear el canal L lo cual aminó la concentración intracelular de calcio y también van a generar la vasoconflexión así que también es un vaso vibrador. Los inhibidores de la enzima convertidora de la enzima angiotensina disminuye la producción de angiotensina 2 ya que estos actúan sobre el sistema renina angiotensina inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina así que se bloquea la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2 esta va a ser la responsable de la vasoconstricción la liberación de la testosterona y aumentar la contractilidad cardíaco. La siguiente por favor. Quizá un poquito hablar de los diuréticos por ejemplo las teacidas actúan a nivel del túbulo proximal de túbulo conterneado proximal los diuréticos de asa que es como en el caso del furosemide inhiben el cotransportador sodio y potasio y sodio y potasio 2 cloro entonces a nivel está normalmente entraría una molécula de sodio una molécula de potasio y saldrían de 2 de cloro si yo lo inhibo ya no se reabsorbe sodio por eso se llaman natriuréticos y si pierdo sodio pierdo agua ¿de acuerdo? en el caso por ejemplo del furosemide las teacidas actúan a nivel del túbulo proximal y se consideran nefroprotectoras porque disminuyen la proteinuria ¿ok? te sigo escuchando por favor siguiendo con el tratamiento de la hipertensión arterial renozcular el objetivo de ese tratamiento es la protección de la función renal el enriquecimiento de la progresión del daño renal el control de la presión arterial y sobre todo evitar el edema sin que el pulmón las opciones de tratamiento que tenemos van a ser el tratamiento farmacológico y la hospitalización el tratamiento en gran medida va a depender de la seguridad del compromiso asociado a los grados de estenosis y a la reducción del flujo sanguíneo el tratamiento farmacológico va a estar indicado en pacientes con una estenosis menor al 60% y también vamos a tener que ver la progresión de la insuficiencia renal el tratamiento farmacológico también está indicado en pacientes con presión arterial controlada y en aquellos que la remascularización significa un alto riesgo la terapia médica se va a utilizar por corto tiempo ya que como lo estábamos mencionando puede precipitar un descenso brusco de la perfusión renal y en algunas ocasiones va a llevar un deterioro progresivo de la función y de la estructura renal por lo tanto se tiene que dar un seguimiento de la creatinina cérica la optimización del estado del volumen y del filtro glomerular y del otro lado acabamos a ver algunos de los grupos de fármacos utilizados ante la hipertensión renovascular pero como ya habíamos mencionado tendremos que tener en cuenta que los ARA y los SIEPTA están contraindicados en pacientes con estenosis bilateral en aquellos pacientes que presenten estenosis unilateral sobre un único riñón funcionante y en pacientes que tengan insuficiencia renal aguda de la repetición para la mayoría de los pacientes la terapia de primera elección es la angioplastía ya que esta es la única forma de solucionar la estenosis se sabe que esta opción de tratamiento va a ser especialmente significativa en la displasia fibromuscular bueno las técnicas de revascularización que conocemos van a ser la angioplastía introluminar tercutánea la implantación de endoprótesis y la revascularización quirúrgica para considerar un paciente candidato a la revascularización es necesario identificar su evolución así como en pacientes en los que vamos a ver que se van a ver beneficiados van a ser aquellos que presenten una hipertensión de inicio reciente o hipertensión acelerada aquellos que tengan una insuficiencia renal de inicio reciente progresiva con enfermedad bilateral o estenosis de un único renal fusionante con edema pulmonar adolescente y también apenas están investigando si también tienen un beneficio en aquellos que tienen un índice de resistencia menor al 0.8 en el doble de la arteria renal y en aquellos pacientes que tengan una estenosis fisiológicamente significativa en el genograma de Croftopril bueno aquí vamos a ver unas imágenes en la parte de la izquierda vamos a ver una angioplasia o dilatación con balón y la otra imagen corresponde a una angiografía por connotación de centro la técnica para realizar una angioplasia va a consistir en obtener un acceso arterial y se logra a través de una función con la roja percutánea en una arteria periférica la que mayormente se ocupa va a ser la arteria femoral y bueno en este esquema vamos a observar uno de los mecanismos primarios con los que actúa la angioplasia con globo y en la colocación de la endoprótesis acá donde se señala la A vamos a ver que se coloca un catéter de la angioplasia con un globo en la zona necesaria sobre una guía y bajo orientación fluoroscópica en la siguiente donde está el B es cuando el globo se va a inflar y va a obrir temporalmente el vaso vamos a ver que el diámetro interno se ensancha y finalmente la endoprótesis puede ser ajustada sobre el globo una vez desinflado la siguiente por favor en cuanto en cuanto a las técnicas de revascularización que se ocupan son la angioplasia renal trasluminal percutánea la endoprótesis y la cirugía la angioplasia interluminal percutánea tiene unas militantes ya que puede llevar a algunas complicaciones o riesgos como la restenosis que se presenta en alrededor del 15 al 20% de los pacientes puede presentar los pacientes metropatía o un deterioro renal y algunos riesgos como la disección arterial renal la trombolisis arterial renal o un infarto renal segmentario en cuanto a la cirugía estas se van a reservar solamente en situaciones en donde se necesita la revascularización pero no se puede conseguir por la percutánea y de este lado vamos a ver un algoritmo donde se describen los pacientes de lesión su localización y la indicación de tratamiento por ejemplo en la fibrodisplasia tanto en lesiones unilaterales como enlaterales la indicación es la realización de angioplasia y como segunda opción es la cirugía en la aterosclerosis con lesión unilateral en el tercio medio de la arteria renal también la angioplasia renal transluminal también es una buena opción pero en el caso de la restemosis se puede recurrir a la cirugía en el atreoma de la cirugía renal la primera indicación va a ser la cirugía con una valoración de la paciente y si se descarta esta opción se puede recurrir a la colocación de onda punto prótesis y bueno acá están los demás objetos que es la aterosclerosis con lesión diapral en donde la primera opción va a ser la cirugía y la trombónisis de la arteria renal o brillo no funcionante también va a ser la única remedio va a ser la cirugía la siguiente por favor el último van a ser los criterios de referencia y vamos a referir a segundo nivel a aquellos pacientes con una tensión que no se controla a pesar del tratamiento aún con tres o cuatro anti-interfensivos en pacientes inicialmente jóvenes con hipertensión en pacientes con complicaciones crónicas como la nefropatía o la efletinopatía ante sospecha de hipertensión secundaria removascular o endocrina ya que el paciente debe ser referido para evaluación completa y vamos a referir a tercer nivel en pacientes con hipertensión secundaria para completar el diagnóstico y tratamiento en caso de que no se cuente con un recurso tecnológico o humano en caso de un segundo nivel la valoración para detectar la lesión o órgano también se debe referir tanto a la valoración oftalmológica como a medicina interna y esto va a ser principalmente en pacientes con antecedentes de sospecha o presencia de daño cardiovascular y se va a referir anualmente y bueno la siguiente esta ya no es la bibliografía así que esto sería todo por nuestra parte muchas gracias por su atención vamos a esperar a la doctora cinco minutos tuvo que salir un momentito y bueno en un momentito ella vendrá a darles nuevas indicaciones ok gracias 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 ok listo doctores cosas importantes que tenemos que hablar bueno la hipertensión esencial es quizá un poco más frecuente en la etapa pediátrica la hipertensión secundaria es un poco más frecuente en el adulto hay diferentes causas no es tan frecuente la hipertensión reno-mascular es más frecuente la que es secundaria problemas cardiovasculares o renales y si es importante hablar de crisis hipertensiva y los tratamientos que sean porque es lo que les va a tocar a ustedes ver no sé cuántos pediatras potenciales hay acá ni cuántos internistas o cardiólogos hay potenciales acá pero espero que haya muchos nefrólogos entre ustedes bueno un favor son las diez y cinco nos vemos a las diez y cuartos de acuerdo vayan vayan al baño brinquen hagan y deshagan tengo que ir a mi servicio a ver cómo están mis pacientitos y regreso ¿les parece? diez y cuarto gracias vayan al baño despiértense tómense una galleta y nos vemos diez y cuarto gracias Gracias. 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 Mon, traes tu micrófono. Mon, traes tu micrófono. Mon, traes tu micrófono. Mon, Celandino. Ah, no. Mon, traes tu micrófono. 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 Gracias. 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 Es la visita más express que he hecho en toda mi vida. Hola, doctora. ¿Ya están acá de nuevo? Ya, doctora. Sí, doctora. ¿Y ustedes? ¿Por qué? Ahora sí, yo soy el hola, adiós. Bueno, va, otra vez ya. Pasé mi visita como niña express. Ok. Vámonos con nefropatía diabética. Ya son... Prometo dejarlos al 10 para las 11. Ok. A ver, ¿tienen preguntas? Yo veo cinco preguntitas acá. Ya se lo apagué. ¿Era yo? Sí. Ah, perdón. Ah, no. Ok. Es que era un problema de micrófono. Ah, ok. Bueno, chicos. Vámonos con nefropatía diabética. Ok. Bueno. Buenas noches, compañeros. Este, mi equipo integrado por Jessica, Diego y yo. Les vamos a dar el tema de nefropatía diabética. Cualquier duda, interrúmpanos. Igualmente, doctora, si tienen algo que aportar, pues no se preocupen interrumpirnos. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. La definición de nefropatía diabética es un síndrome clínico que se caracteriza por la pérdida progresiva de la función renal debido a la diabetes. Siendo un poco más específicos, este se va a caracterizar por albuminuria persistente, esto es con un nivel mayor a 300 miligramos por 24 horas, disminución de la tasa de filtración glomerular, la presión arterial elevada y elevada morbilidad y mortalidad cardiovascular. ¿Todos los diabéticos me van a hacer nefropatía diabética? No, es muy probable, pero no todos lo presentan. Ok, la mejor forma de evitar que a un paciente diabético así tenga 40 años de diabetes o tenga dos años o evitar complicaciones, control de la glucosa y control de las presiones arteriales. Si un paciente le controlas tu glucosa, no te va a hacer daño renal, pero si controlas glucosa, si controlas presiones, nunca va a llegar a daño renal, pero si están cualquiera de los dos descompensados, aseguras la nefropatía. Una pregunta, todos los diabéticos tienen que, o sea, no todos los diabéticos me van a hacer nefropatía diabética, pero si son hipertensos pueden asociarse, ¿puede ser fallo renal un diabético? Sí. Sí, doctores, claro. O sea, ¿puedo tener un diabético que me llegue a daño renal crónico y que requiera diálisis por la hipertensión? Por supuesto. Lo más frecuente es que sea secundaria a la nefropatía diabética, pero pueden ser otras causas los que también te lleven a daño renal. Por eso no los debemos encajonar. Cuando vea un paciente diabético, es bien importante el que controle sus glucosas y controle sus presiones, pero no es la única causa de daño renal en el diabético. De todas estas características que me dicen, albuminuria, disminución de la tasa de filtrado, presión arterial elevada, elevada morbi-mortalidad, ¿cuál sería el criterio clínico por laboratorio que me dirían que es nefropatía diabética? La albuminuria. Exactamente. Es pregunta seguro de examen, es de cajón, no hay vuelta de hoja. La albuminuria es lo que me dice que ya hay dato de daño renal en el paciente diabético. Microalbuminuria persistente por arriba de 300 miligramos, ¿ok? Bueno, ok. Entonces, es un síndrome clínico que va a tener pérdida progresiva de la función renal secundaria a la diabetes. ¿Cuál es el nivel de glucosa normal esperado en un diabético? Según la guía de práctica clínica, bueno, la hemoglobina glucosilada o tal cual. Ok, hemoglobina, ¿qué diferencia hay entre medir hemoglobina glucosilada o medir glucosa sérica? La hemoglobina glucosilada nos da... Uno, uno, uno. Háblenme cualquiera, pero díganme. Yo soy Jorge López y les voy a decir esto. Soy Antonio. Ah, Antonio, ok. Que la hemoglobina glucosilada es la hemoglobina que se clica a partir de los carbohidratos y tiene aproximadamente el tiempo de los eritrocitos de subida media, que va de 90 a 120 días. Y entonces la hemoglobina glucosilada da el valor de la glucosa durante de 90 a 120 días previos, a diferencia de una hemoglobina o glucosa capilar, bueno, glucosa capilar, que solamente lo indica en el momento de la toma. Exactamente. ¿Se les puedo preguntar en el examen o hago caso omiso de esto? ¿Un, dos, tres? Sí, está bien. ¿Pregunto o no pregunto? Sí, sí, sí. Ok. Ahí anda anotando atrás de su libretita. ¿De acuerdo? Yo les dije desde el principio, cuentas claras, amistades largas. Es mucho más importante la hemoglobina glucosilada o glicada, ¿de acuerdo? Porque me habla del promedio que se mantiene de glucosas. Entonces, el objetivo es mantener en un diabético, mantener las glucosas entre 80 a 100, máximo 120. Eso me habla que mantiene un promedio aproximadamente de 140 miligramos. Y esto me asegura que si yo lo controlo, no voy a tener mayor problema con mi paciente diabético con respecto a función renal. Y mantener las presiones de 130 a 80. Si es un diabético tipo 1, voy a darle su vigilancia más o menos cada 5 años con respecto a función renal. Si es un diabético tipo 2, voy a procurar cada año, estar checando la función renal. Y si ya detecto que hay datos de nefropatía diabética, la vigilancia tiene que ser más estrecha. Cada 3 o cada 4 meses, máximo 6. ¿Ok? Bueno, sigamos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora la epidemiología. La nefropatía diabética es la primer causa de enfermedad renal crónica terminal y constituye un problema de salud pública porque está asociado a una elevada morbilidad y mortalidad, así como grandes costos y una calidad de vida disminuida. La incidencia más elevada se observa entre los 10 y 20 años de la diabetes y también pues la diabetes es la causa más frecuente de ingreso a la sustitución renal. Esto asociado al acelerado deterioro de la función renal, como ya lo comentó la doctora, sufrido por pacientes que se mantienen lejos de las metas terapéuticas, de las metas de control metabólico de la diabetes. Tanto la diabetes mellitus tipo 1 como la diabetes mellitus tipo 2 pueden producir insuficiencia renal progresiva, sin embargo, se encuentra una mayor proporción de pacientes con nefropatía diabética que tienen diabetes mellitus tipo 2 y esto pues se ha asociado a su mayor prevalencia. Algo también importante es que en pacientes que requieren diálisis, los pacientes diabéticos tienen una tasa de mortalidad un 50% mayor que el paciente no diabético. Entre los factores de riesgo relacionados con el desarrollo y progresión de la enfermedad renal crónica, tenemos dos grupos, los factores modificables y los no modificables. Entre los factores modificables ya mencionamos el mal control glucémico, la hipertensión arterial, el nivel de albuminuria, la obesidad, dislipidemias, tabaquismo y la presencia de otras complicaciones microvasculares. Y entre los no modificables se encuentran el género masculino, la edad avanzada, factores de riesgo, raza y el tiempo de duración de la diabetes. Ok, yo les voy a hablar acerca de la fisiopatología que es como que lo más largo del tema, pero van a ver que está, está muy interesante, está muy bonito porque vas viendo. La otra estaba muy bonita, después hasta el pobre, que el malo lo dejaste ahí, pobre. Sí, es que, bueno, espero que ya nos escuche el audio duplicado. Bueno, como les decía, está muy bonita la fisiopatología, no para el paciente, pero de estudiar. Sí, está muy interesante y espero que la hora no los distraiga mucho, sé que ya están cansados, pero de verdad, espero les guste esto. Antes de empezar, quiero que queden claras tres cosas porque si no se van a perder. Vamos a repasar un poco de la estructura del glomérulo, la presión hidrostática y oncótica y el eje renin-angiotensina-aldosterona. Para hacerlo más práctico, les puse el glomérulo como esquemita. Ya después ustedes lo podrán identificar en una imagen histológica cuando tengan más prácticas. Pero bueno, vamos a identificar el glomérulo, que es una parte de la nefrona. La membrana glomerular es una de las principales estructuras que tenemos que tener mucho cuidado en la nefropatía diabética porque de aquí viene todo lo que, sí, ya dijimos que albuminoria es muy bonito, pero tenemos que ver de dónde viene y está muy relacionado con la membrana glomerular, que se compone de los capilares fenestrados, la membrana basal y los pedicelos, que son prolongaciones de los podocitos, no se asusten si están un poco perdidos. Ahorita se los voy a enseñar con mayor detalle, pero a grandes rasgos, bueno, aquí tenemos al glomérulo. Estos son los capilares glomerulares, estos que están aquí. Ay, creo que no se ve mi cursor. Bueno, estos que te ven, este, como si fueran... Si quieres, pásame la, tenías un glomérulo en la diapositiva anterior, ¿no? Ajá. A ver, pásamelo. Aquí está. Ok. Este, ¿sí ven mi cursor? No. No, doctora. Bueno, la próxima vez yo les explico ya con una imagen. Es, aquí ven, eh, ¿cómo les explico si no veo un cursor? Es que no sé cómo ponerles un cursor para yo decirles las estructuras si le tienen al glomérulo. Está muy bonito. Está remoto. Ah, es que aquí en el iPad no puedo ceder el control. A ver, espera, me dejen transmito desde la compu y ya. Espérenme tanto. Estoy repapita con lo de computación, pero me gusta mucho el verclase. ¿No? Bueno, no se preocupen, sigan su clase. Yo les voy a meter entonces después ya una diapositiva o les daré una clase para que vean. El glomérulo es bien bonito. Entonces, les voy a... Ah, aquí. ¿Ven mi cursor? Eh, se lo voy a ceder. A ver, ¿cómo le hago? ¿Li? En la parte de arriba te va a aparecer la opción. ¿Cómo está la doctora en el Zoom? Estoy como Angélica, ¿qué bien? Servidora. ¿Sí? ¿No me ven? No. Ya debe tenerlo. ¿Ya? ¿Ya ven mi control? ¿Mi cursor? No. Sí. Sí, ahora sí ya. Bueno, el glomérulo, acuérdense, es el que filtra. Entonces, aquí está muy bonito este glomérulo. Siempre vamos a tener un polo vascular, que es donde entra la arteriola frente y la frente. La cápsula de Bowman, que es lo que vemos aquí todo esto. Y, finalmente, tenemos nuestro polo urinario, que aquí no se ve, nuestro polo vascular, nuestra cápsula de Bowman. Este espacio se llama espacio urinario. Los vasos capilares. Aquí hay uno que se ve dilatado. Aquí, los vasitos capilares. Y entre los vasos capilares se encuentran las células de sostén o células mesangiales, que son de núcleos más grandes. Ok. Los vasos capilares, que son fenestrados o que tienen muchos hoyitos, se ven protegidos, abrazados, por las células o los podocitos, que son grandes células nucleadas, y que a su vez tienen muchas extensiones o pedicelos, que es lo que termina abrazando a los vasos capilares. Entonces, el filtrado glomerular se va a dar del vaso capilar hacia el espacio urinario y después, finalmente, se va a ir hacia el polo urinario. Esta es la cápsula de Bowman. Los túbulos, tenemos, los túbulos proximales son células cuadradas con muchas microvelocidades, porque principalmente, y son con muchas mitocondrias. Aquí no se ven muy bien, pero son con muchas mitocondrias. Eso es un túbulo proximal, porque principalmente reabsorben. Y los túbulos distales, aunque no se ven aquí mucho, son de células también cuadradas. No tienen tantas mitocondrias porque principalmente secretan. Entonces, importante identificar en el glomérulo, el polo vascular, el espacio o el espacio urinario, la cápsula de Bowman, que se ve muy bien aquí, los capilares glomerulares, las células intermedias, que son las células mesangiales, que cuando hay una hipertrofia o una hiperplasia mesangial, me habla, por ejemplo, de alergias o que están tomando demasiados anticuerpos, porque también son fagocíticas. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando hablemos de glomerulopatías, vamos a hablar de lesiones. Cuando está dañado todo el glomérulo, se llama que es una lesión de tipo global, una esclerosis. Por ejemplo, los pacientes hipertensos hacen glomérulo, esclerosis, todo está dañado. Los pacientes, por ejemplo, el paciente diabético te hace principalmente daño membranoso. Entonces, vemos aquí que hay crecimientos a este nivel, membranas. Los pacientes, por ejemplo, pediátricos te hacen daños focal y segmentarios. ¿Qué quiere decir? Focal, solo una de 20 glomérulos, 5 están dañados. Y segmentarios, que solo una parte del glomérulo estaría dañada. Porque es importante detectar que un focal y segmentario, porque hagas lo que hagas, siempre va a desarrollar daño renal. A lo largo de 10, 15 o 20 años, si yo veo una biopsia y me dicen o me reportan, es un daño focal y segmentario. Yo sé que no son nefrólogos ustedes, pero va a llegar el vecino, o va a llegar la mamá, o va a llegar el primito y les va a decir, oye, tú eres el médico de la casa. Y a mi amiga le dijeron que tu hijo tiene un daño focal y segmentario. Entonces, finalmente me quiere decir o me traduce que a lo largo del tiempo va a desarrollar falla renal crónica. El diabético hace daño membranoso y en un paciente que tengo una glomerulopatía membranosa y a lo mejor todavía no se estrena como diabético, le tengo que descartar o cáncer o diabetes. Entonces, es muy importante conocer la estructura o el daño renal que me reportan por biopsia. Antes decíamos, a los diabéticos no se le tiene que hacer biopsia renal, porque ya sabemos que hacen nefropatía diabética. La tendencia actual es que sí, si se puede hacer biopsiarlo, deberíamos de biopsiarlo, porque nos hablan muchos parámetros. Actualmente ya se habla de daño a nivel de los... Está la célula, este es el núcleo del podocito, y podemos tener daño a nivel de lo que es el citoplasma o a nivel del cuerpo de la célula del podocito, y se llaman citopatías. Entonces, cada día avanza esto más y no hay como una biopsia renal para que te hable o te traduzca patologías. Ya no los interrumpo, ya me quedo calladita, porque si no se van a adecuilar mucho. Ahora sí, ya lo sigo escuchando. Bueno, ya la doctora nos explicó las estructuras, nada más para resumir. La membrana glomerular, pues que está compuesta por los capilares fenestrados, la membrana basal y los pericelos, las células mesangiales son de soporte. Y bueno, aquí les tenía una imagen representativa de lo que es el capilar fenestrado, que como mencionaba la doctora, tiene muchos agujeritos, y por ahí ocurre el filtrado, básicamente, porque prohíben el paso de otras moléculas más grandes. Entonces, ya deben de estar se imaginando que este es un blanco muy importante para la nefropatía diabética. ¿Sigue viendo el cursor? ¿Me sigue viendo a mí o ya no? No, no, al cursor. Yo ya tengo cara de estar, no estoy cansada ahorita, lo importante es que vean el cursor, ¿sí? Bueno, vámonos a la diapositiva previa. Imagínense que este es, bueno, este es el vaso capilar, ¿de acuerdo? Aquí me ponen algo como muy liso, como si fuera tubular. Realmente esto no existe, sino son los pedicelos los que abrazan a este vaso capilar. Ahora, la membrana de filtrado glomerular está constituida por el cuerpo de las células que están, de las células endoteliales que protegen el vaso, por los pedicelos de los podocitos, nada más que esto me lo ponen como lineal, como un tubo, pero no, son estos como deditos que están protegiendo el vaso capilar. Ahora imagínense, dentro del vaso capilar, ¿qué vamos a encontrar? Plasma, células, ¿de acuerdo? Sodio, potasio, calcio, fósforo y proteínas. Imagínense, imagínense que esto, entre una célula y otra célula, ¿de acuerdo? Puede haber poros. Un poro grande, gordo, gigantesco, muy abierto, va a medir más o menos, más o menos como 50 amstrongs. Si una proteína flaca, light, súper delgada, anoréxica, mide 360 amstrongs, ¿es posible que una albúmina pase a través de estas fenestras o estos poros? Si un poro me mide 50 y una proteína flaca me mide 360, ¿es factible que pase? No. No, definitivamente no. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo veo un paciente que está tirando proteínas, ¿qué me está traduciendo? Tiene daño renal glomerular. ¿De acuerdo? Si yo tengo un paciente que me está tirando sangre o eritrocitos, ¿qué me traduce? Que tiene daño glomerular. Entonces, cuando vemos un paciente, lo primero que el pensamiento es, ¿la bronca es renal o la bronca es urológica? Si la bronca es renal, ¿tiene un problema de tipo glomerular o tiene un problema de tipo túbulo intersticial? Para saber si tiene problemas de tipo glomerular es, voy a buscar si hay proteinurias o hematurias. Entonces, me hablan de daño glomerular. Y si tengo alteraciones de la concentración o pérdidas de bicarbonaturias, aminoacidurias, el problema es de tipo túbulo intersticial. La nefrología es muy bonita. Lo único que tenemos es que leerla y conocer lo que es lo normal o lo básico para estudiar patologías o detectar patologías. Ok, ahora sí ya prometo, me quedo calladita. Ya podemos seguir con su clase. Ok, entonces vamos a continuar que les decía que teníamos que tener tres cosas en mente. Ahora vamos a ver las presiones. Tenemos la hidrostática y la oncótica. Para no prolongarme mucho, la hidrostática es la fuerza que hacen los líquidos que están dentro de los capilares glomerulares para salir al espacio urinario. Y la presión oncótica es la fuerza que se opone a la hidrostática. Estas fuerzas son, no se les olvide cuál es una y cuál es otra. Recuerden, la hidrostática básicamente es la que quiere salir y la oncótica es la que impide que los líquidos salgan. Pero pues tiene que haber un filtrado. Entonces, bueno, también tenemos la presión en la cápsula. Esta también regresa los líquidos a los capilares glomerulares. Entonces, como pueden ver, la presión hidrostática le gana a estas dos juntas. Pero, no por mucho. Entonces, el filtrado no es tan grande y vamos a ver que esto se ve afectado en la necropatía diabética. Por último, bueno, antes de empezar como tal con la patología, vamos a ver el eje renina-angestensina de forma normal. La renina, después de muchas cosas que ya hemos visto de este eje, libera aldosterona cuando detecta que hay poco sodio y agua. Esto se traduce en un estado de hipovolemia. Entonces, gracias a la aldosterona, pues se reabsorbe tanto el sodio y agua. También. Y por lógica, cuando tenemos un estado de hipervolemia, cuando tenemos mucho sodio y agua, pues no se debería activar el eje renina-angestensina-aldosterona. ¿Qué pasa cuando tenemos un estado de hipervolemia? Pues que llega mucha agua y sodio al glomérulo y se filtra más cantidad. El túbulo no lo puede reabsorber todo, entonces, ¿qué ocurre? El sodio que sobra, lo reabsorbe la mácula densa y, no me muevo sus caritas, se envía a la sangre, o sea, el sodio que nos quedó, que no lo pudo reabsorber el túbulo, se reenvía a la sangre por la bomba sodio-potasio y se gasta ATP, que se rompe en ADP y AMP. El ADP es roto por la 5-endonucleotidasa que produce adenosina. Entonces, ¿qué hace la adenosina? Se une a las células yuxtaglomerulares en el receptor A1 de la arteriola aferente, se incrementa el calcio intracelular y disminuye la secreción de renina. Entonces, para resumir todo este chero que les acabo de aventar, gracias al ADP, pues se produce adenosina y gracias a la adenosina va a disminuir la secreción de renina. Y en condiciones de hipovolemia, pues va a haber menos cantidad de adenosina porque lo que necesitamos es que se reabsorba a sodio. Entonces, pues la adenosina hace que disminuya la renina. Espero no haberlos enredado mucho con esto. Ahora, ya que tenemos en mente estas tres cosas, la estructura del glomérulo, el eje renina-getenzina y las presiones, vamos a ver cómo está la patología de la nefropatía diabética. Esto fue lo que me gustó muchísimo, muchísimo leer porque está muy interesante cómo va evolucionando. Ya Jessy les comentó que hay un estado de albuminuria que suena muy bonito ahí. ¿Cuándo lo lees? ¿Pero qué es eso? Vamos a ver cómo se desarrolla. También disminuye la tasa de filtrado glomerular y la hipertensión arterial sistémica que va mayor a 180 sobre 80 milímetros de mercurio. Quiero que vean algo muy interesante. Tenemos cinco estadios. En el estadio uno, aquí les remarqué lo más importante, que tenemos una tasa de filtrado glomerular aumentada. Pero pues, Brenda, nos está diciendo, Jessy, que la tasa de filtrado glomerular disminuye, como es que esto tiene sentido. Pues no me equivoqué. Cuando lo escribí, es que tiene todo sentido. Porque cuando llegamos al estadio cuatro, esa tasa de filtrado glomerular disminuye. Y entonces vamos a ver cómo pasa de esto a esto. Ok, vamos a ver cómo se desarrolla cada uno de los estadios. En el estadio uno, tarda, no crean que esto es que ya el paciente de repente tiene diabetes y luego, luego desarrolla nefropatía diabética. Este, como mencionó la doctora, no todos los pacientes lo desarrollan. Se asocia mucho mal control de la glucosa y pues tarda de cinco a diez años aproximadamente el primer estadio. y este no tiene síntomas. Entonces, el primer estadio se caracteriza por una hiperfiltración, o sea, la tasa de filtrado glomerular muy alta y la hipertrofia de la arteriola deferente. Entonces, cuando ustedes leyeron o lean este tema, van a ver que viene algo que repiten en todos los artículos que se llama glicosilación no enzimática y ninguno te lo explica. Me tardé mucho encontrando que cómo funcionaba todo esto. Entonces, esto consiste en que básicamente la glucosa en exceso anda libre en los capilares, en los, en el glomérulo. Entonces, la glucosa fuerza necesita pegarse a algo. Aquí tenemos a la arteriola aferente y a la eferente y aquí anda los remanentes de glucosa libre. No puede andar libre, necesita pegarse a algo y tiene preferencia por pegarse a proteínas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se pega a las proteínas del endotelio de la arteriola eferente. Entonces, ahí se quedan pegadas y, pues, ¿qué pasa? Una vez que se quedan pegadas, altera su estructura. Es un enlace covalente muy fuerte y, pues, tenemos una estructura completamente nueva y la función va a ser nueva. Lo que va a pasar es que esta arteriola eferente tengan, recuerden, es la eferente. Esta es la que no se explicaba mucho por qué, solamente la bibliografía decía que tiene más sensibilidad a que se le pegue la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Que la arteriola eferente se va a hipertrofiar y, pues, va a disminuir la luz de la arteriola eferente y, por lo tanto, va a aumentar la presión. Entonces, pues, ya nos está hablando de hipertensión de la arteriola eferente. Bueno, aquí les voy a decir un poquito, perdón, doctora. Acuérdate que la arteriola eferente tiene una relación directa con el túbulo contorneado y en el túbulo contorneado es donde principalmente se está dando la reabsorción y excreción de glucosa. Tiene como una relación íntima. Entonces, la arteriola eferente está en relación o en contacto directo con el túbulo contorneado. Entonces, si hay cambios de presión, si hay cambios de volumen, finalmente es como el sensor que le dice yo túbulo le estoy diciendo a la arteriola oye, hay mucho volumen, modifica tus presiones. Oye, tengo bajo volumen, vaso constríñete porque llevan una relación directa a diferencia de la arteriola eferente que no tiene nada que ver con el túbulo. Está como en contacto directo, como si fueran los enamorados. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo mucho volumen, la arteriola eferente se pone en contacto con el, o está en contacto íntimo con el túbulo contorneado y por lo tanto estoy hipertensa, voy a perder volumen y le digo al contorneado este tira volumen. O al contrario, me falta volumen, le voy a decir, ¿sabes qué? Retén sodio porque me falta volumen y aumento mi volumen intravascular. Pero en esta relación directa o de enamoramiento entre las arteriolas y el túbulo contorneado, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Tengo exceso de glucosa, tengo exceso de proteínas, entonces van a aumentar las presiones intraarteriales, digamos, de esta arteriola eferente y se van a hipertrofiar. Entonces, por eso es tan importante se tienen que ir a revisar un poquito la histología de la arteriola eferente y su relación con el túbulo contorneado porque precisamente ahí está la relación del sistema renal-gengen-tensina-aldosterona, manejo de volúmenes y por eso al principio hay una hipertrofia, hay una lesión y hay una hiperfiltración. Es como aumento la producción pero no aumento la calidad. Por eso el paciente en la primera etapa de daño pierden, por eso los pacientes empiezan a orinar en la noche, pierden su capacidad de concentración y afección de los, o sea, puedo no tener compromiso en la tasa de filtrado glomerular pero son pacientes que están orinando, pierden la etapa, o sea, esa capacidad de concentración y empiezan a orinar de noche y aparte hiperfiltran. No quiere decir que sean mejores o que tengan mejor riñón, los estoy dañando, entonces me pueden dar tasas de filtrado glomerular por arriba de 145, 170, 200 mililitros minuto por 1.73 y esto ya me traduce que a lo mejor todavía no tengo modificaciones en creatinina, pienso que es un mega riñonzazo porque me están dando tasas de filtrado grandes, hay nefromegalia y no, es primera etapa de daño clínico y que se puede ver por estudios de daño por nefropatía diabética, ¿ok? Bueno, sigamos, ya no los interrumpo. Ok, y pues sí, justamente como dice la doctora, aumenta la presión en los capilares que le recorden que le dije que era la hidrostática, recuerden, era la que quería salir, entonces, pues como menciona la doctora, aumenta la tasa de filtrado glomerular, o sea, una hiperfiltración y pues suena bonito, o sea, si el paciente tenía una tasa muy baja, lo mejor esto le está ayudando completamente, es erróneo ese pensamiento, vamos a ver cómo es que esta hiperfiltración termina dañando a la nefrona. Y bueno, en condiciones normales por cada molécula de glucosa que se reabsorbe, se reabsorbe una de sodio y aquí tenemos un estado de glucosa descontrolado, entonces, imagínense cuánto sodio se está reabsorbiendo y la mácula densa va a censar el líquido que llegue al túbulo contorneado distal como que tiene muy poco sodio de este, ajá, muy poco sodio. Entonces, les dije que cuando se censa un poco sodio se va a liberar renina, la aldosterona va a reabsorber el agua y vamos a tener un estado de hipervolemia, va a aumentar la presión arterial y vamos a tener hipertensión en ambas arteriolas y bueno, esto sería el estadio 1. En cuanto al estadio 2 va a ser de 6 a 15 años, una vez empezó el daño renal, vamos a tener ya aquí daño estructural de la membrana glomerular, es todo lo que les decía del podocito, pedicelo, la membrana basal del capilar glomerular y el endotelio fenestrado. Entonces, la glicosilación no enzimática, recuerden que la glucosa se pega a la primer proteína que encuentra y pues no solamente va a ser en las arteriolas, también en la membrana glomerular, aquí tenemos tres factores, la glicosilación no enzimática, el estrés oxidativo y la desviación de la glucólisis de la síntesis de monosacaridos, ahorita vamos a ver en lo que es esto, ese es el que considero menos relevante, pero bueno, aquí tenemos al podocito con sus prolongaciones chiquitas que son los pedicelos, las células mesangiales, etcétera, entonces ¿qué va a ser lo que ocurre? Que llega la glucosa y se les pega y bueno, va a haber un cambio estructural, ya vean aquí, vean la diferencia entre esto y esto, aquí la membrana está hipertrofiada, también los capilares fenestrados, entonces van a decir pues ¿por qué ocurre esto? Va muy de la mano con el estrés oxidativo, la glucosa que llega a las células mesangiales va a dar los siguientes, va a estimular la vía de la ay, permítanme recordar el nombre, de la fosfoquina SAC, perdón, entonces estimula la vía de la fosfoquina SAC y da los siguientes productos, la endotelina 1, que aumenta la constricción de la arteriola eferente, que por sí ya la teníamos hipertrofiada, el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento vascular van a estimular la remodelación de la matriz extracelular y este va a ser como tal el daño a la membrana. También va a haber NADPH óxido reductasa, todas las reacciones que cataliza la NADPH óxido reductasa, si hay algún error, se producen radicales libres y vamos a tener daño estructural y como tal el estrés oxidativo, entonces el estadio 2 pues consiste en que la membrana glomerular va a empezar a dañarse. Ahora, lo de la desviación de la glucólisis a síntesis de sorbitol. Bueno, en condiciones normales la glucosa se puede convertir en sorbitol, pero en un porcentaje muy bajo, pero pues tenemos a la glucosa descontrolada, ¿no? Entonces va a aumentar en un 30% en un estado de hiperglucemia. La glucosa pasa a sorbitol por la dosa reductasa y esta enzima necesita NADPH. La NADPH es un sustrato obligado para la síntesis de glutatión reducido, entonces el glutatión reducido lo que hace es que neutraliza las especies reactivas de oxígeno y si no, pues tenemos estrés oxidativo que también es capaz de dañar la membrana y pues ya les dije que la NADPH se está desviando para la síntesis de sorbitol, no tenemos NADPH y pues no tenemos glutatión reducido, entonces vamos a tener estrés oxidativo y el daño a la membrana. El estadio 3 ya es mayor a 15 años y aquí tenemos un estadio de microalbuminuria. Esta es una exposición a largo plazo a glicosilación o enzimática, eso quiere decir que ese paciente ya no hicieron nada por controlarlo y bueno, aquí les hice un esquema como haciéndole suma al glomerulo donde solamente tenemos los podocitos con sus pericelos, la membrana basal, el capilar fenestrado y la albúmina. Entonces, en estos estados de remodelación los pericelos van a, bueno, no solamente los pericelos también tengan en cuenta que las células mesanjiales que eran las que están entre los, están acá. Entre los capilares glomerulares. Ajá, entre los que eran estas de aquí, ok, estas son las células de mesanjial. Entonces, sirven como pagocíticas. Entonces, van a tener expansión mesanjial, esta remodelación también le va a pegar a estas células, vamos a tener hipercelularidad y si el glomérulo crece, va a aumentar la ranura de filtración. Esta ranura se refiere a los espacios que usan normalmente las moléculas para pasar en un estado de filtración normal. Entonces, esta ranura se va a hacer más grande y es lo que quiero que van a estar imaginando. Traen los podocitos, creo que no lo usé muy bien, pero veanlas. Es lo que te decía, son los poros, perdón que te interrumpa, son los poros de la membrana que normalmente un poro gordo o grande mide 50, mide este, 50 Armstrongs y una proteína mide 360 Armstrongs, la más flaquita. Entonces, es imposible que pase, pero cuando se están dando estos cambios de remodelación de la membrana, por eso pasan libremente. Cuando ya pasó proteinuria, es que el daño ya es importante. Y puedes hablar, pueden pasar proteinuria, o sea, proteinuria pasan muchas, pero cuando ya pasa la albúmina o hay microalbuminuria, es que ya me ha reportado un daño importante a nivel de la membrana basal. Justamente, este, bueno, ya empieza a pasar la albúmina y entramos a un espacio de microalbuminuria. Y bueno, los riñones ya empiezan a perder proteínas a través de la orina. Y bueno, en el estadio 4, ya es mayor a 15 años, ya aquí va a empezar a caer la tasa de filtración glomerular. ¿Se acuerdan que les dije que aumentaba la presión hidrostática y teníamos un estado de hiperfiltrado? Entonces, ¿cómo pasamos de eso a esto? Pues bueno, ya se tapó prácticamente toda la luz de la arteriola eferente y la irrigación a los capilares glomerulares ya es muy baja. Entonces, hay una atrofia tubular, se muere la nefrona y disminuye la tasa de filtrado glomerular. Entonces, ustedes tal vez digan, entonces, ¿cómo es que Brenda que dónde rayos está filtrando la albúmina si ya no tenemos nefronas? No se mueren todas. Digamos que un ejemplo práctico sería que tenemos 10 nefronas y de esas 10 nefronas se nos mueren 8. Las dos que quedaron van a filtrar albúmina como locas por todo el daño estructural que ya tienen y pues de ahí viene la la albúmina. No se mueren todas las nefronas pero ¿Cuántas nefronas tienen por riñón? Son de 10 a 12. No, son ¿Cuántas nefronas tienen por riñón? 800 mil, ¿no? Según yo. ¿Nombre? Sí. Horrorosos. ¿Cuántos riñones tienen ustedes? Dos. Dos. Cada riñón ¿cuántas nefronas tienen? Como 800 mil. Millón a millón y medio de nefronas de millón a millón y medio de nefronas ¿de acuerdo? Entonces lo que pasa es que vas perdiendo estructura renal y vas perdiendo nefronas porque se van cicatrizando porque aumentas las presiones a nivel intraglomerular y se van esclerosando entonces vas perdiendo masa finalmente o parenquima renal se va cicatrizando por eso los riñones se atrofian o se hacen chiquitos pero todos tienen de millón a millón y medio de nefronas por riñón esos son conceptos básicos de fisiología doctores y finalmente vas disminuyendo tu tasa de filtrar glomerular porque se van atrofiando las nefronas se van cicatrizando y los riñones se hacen pequeños o atróficos ¿ok? ¿qué más doctora? te escucho y bueno disculpe y cuando disculpa Brenda y cuando ya hay un daño a partir de qué porcentaje de nefronas hay o sea a partir de las 800 mil 500 mil ya se presenta un daño evidente no realmente lo mires de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular finalmente ya estás hablando de los estereos todo lo que les están diciendo ahorita es clasificación ¿cómo se llama esa clasificación de nefropatía diabética? clasificación de Mogensen para que lo tengan y la busquen y así la pongan pero esto todavía no me habla de la clasificación que digo de daño renal ¿de acuerdo? entonces cuando se va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular por la pérdida de nefronas no es que digas se perdieron 300 mil y tengo una tasa de filtrado de 50 mililitros minuto o ya tengo 300 mil y ya tengo una tasa de filtrado de 15 mililitros minuto no finalmente mientras se van cicatrizando estos riñones no es que pierdas unos 200 mil nefronas o a lo mejor 500 mil nefronas no lo vas viendo que vas perdiendo la tasa de filtrado glomerular de acuerdo como vayan subiendo tus asuados eso te traduce que te está se está perdiendo masa no por el número de nefronas sino porque ya estás perdiendo se están cicatrizando no sé si me explico no es que digas se perdieron 300 200 mil 200 mil 500 mil no o sea vas perdiendo porque no es que 250 mil 321 tú Alberto tú Brenda perdiste 350 mil 224 tú Julia solo perdiste dos no es por el número de nefronas sino porque vas disminuyendo tu tasa de filtrado glomerular ok si doctora gracias ok si no se confundan el ejemplo que les puse de 10 nefronas que tenemos y se mueren 8 nada más para que se dieran cuenta de que las que todavía quedan funcionales pues siguen tirando albúmina finalmente el estadio 5 ya aquí hablamos de insuficiencia renal crónica la tasa de filtrado glomerular ya es menor a 15 mililitros ahí